Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Negro Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre. Y el día de hoy quiero presentarte una excelentísima plataforma, un exchange, el cual se llama OKEX, el cual nos está regalando una moneda la cual se llama OKT. Ok, este iDrop lo está haciendo lo que sería este exchange con la intención de promocionar lo que sería una nueva red que ellos quieren sacar de transacciones como la que tiene Binance Smart Chain, ok, le quieren hacer la competencia a Binance Smart Chain. Bien, debemos de tener en cuenta que esta moneda OKT no vale absolutamente nada, no vale ni un centavo, por la razón de que aún está en modo de prueba. Y esta red que quieren implementar ellos, que le va a hacer la competencia a Binance, es totalmente nueva y por lo tanto, pues, está en modo de prueba, ok. Así que vamos a obtener estas monedas de una manera totalmente gratuita, que no tienen valor, pero no está de más tenerla guardada, ya que no perdemos absolutamente nada, ya que son unas monedas gratuitas, que las vamos a tener en nuestra cartera de MetaMask. Al momento de que estas monedas tengan algún valor, las vamos a poder intercambiar sin ningún tipo de inconveniente y pues espera, pues, que tenga un muy buen valor y podamos tener o sacarle algo de beneficio, ok. Sin más rodeos, entonces comencemos. Lo primero que tenemos que tener es instalada nuestra billetera de MetaMask, en la extensión de MetaMask, acá en lo que sería nuestro navegador. Luego vamos a abrir lo que sería nuestra extensión de MetaMask. Entonces, acá vamos a darle un clic y luego vamos a extender lo que serían estas opciones que están por acá y vamos a bajar y vamos a presionar acá donde dice RP Personalizado. Presionamos allí y acá yo te voy a dejar en la descripción de este video lo que vas a colocar en cada línea, donde dice nombre de red, donde dice nueva URL de RPC, donde dice ID de cadena, donde dice símbolo y por último, donde dice URL de explorador de bloques. Te voy a dejar toda esa información en la descripción de este video para que coloques todo como tiene que ser. Luego de que ya tengas esta red agregada, te va a salir exactamente así como me aparece a mí en este momento. Ya yo estoy dentro de la red. En este caso, únicamente tengo 9 monedas o casi 10 monedas OKT ya que yo las estoy colocando en Staking para obtener una moneda la cual se llama LEMT que también la vamos a obtener de una manera totalmente gratuita únicamente por tener en Stake las monedas OKT que te voy a explicar también cómo las vas a colocar en Stake para que también obtengas estas monedas totalmente gratuitas. Muy bien, ahora lo que haremos será agregar esa moneda la cual se llama LEMT que la vamos a obtener también de una manera totalmente gratuita. Vamos a presionar acá abajo donde dice agregar token vamos a presionar allí y luego que hayamos presionado allí vamos a presionar acá donde dice agregar token personalizado y acá en la descripción de este video de igual manera te voy a dejar lo que vas a colocar acá para agregar el token LEMT acá yo te voy a dejar el nombre del contrato te voy a dejar lo que sean los decimales, todo una vez lo hagas vas a presionar donde dice siguiente y vas a agregar el token una vez lo hagas ya te va a aparecer acá abajo agregado el token LEMT es decir que ya vas a poder recibir esta moneda de una manera totalmente gratuita entonces acá arriba tienes el token OKT que es el de la red de OKEX y acá tienes el token LEMT ya habiendo hecho estas dos cositas nos vamos a ir a lo que sería la página que te voy a dejar en la descripción de este video que es el link directo para que reclames las monedas OKT tienes que saber que estas monedas las vas a reclamar cada 24 horas te vas a ir a lo que sería esa página a ese link y acá simplemente lo que vas a hacer es en este caso venirte a la cartera de MetaMask acá arriba para en este caso pegar tu dirección luego vas a presionar acá donde dice confirmar y automáticamente de que lo hagas te va a salir un captcha el cual deberás pasar simplemente realices ese captcha y automáticamente vas a tener la cantidad de 100 monedas acá en tu billetera de MetaMask yo en este caso únicamente tengo 9 monedas o casi 10 monedas porque como te dije las estoy colocando en Staking en la otra página para que me puedan dar esta otra moneda la cual se llama LEND ¿OK? pero te van a dar 100 monedas diariamente acá en lo que sería esta FAUCET por decirlo así esta es como una FAUCET en la cual vamos a poder reclamar estas monedas cada 24 horas ¿OK? luego de que ya tengas tus monedas si las quieres poner en Stake como estoy haciendo yo te vas a venir a esta otra página que te voy a dejar en la descripción de este video la cual le voy a poner como nombre Stake de OKT ¿OK? simplemente te vas a ir a esa página y te va a llevar directamente a esta plataforma que estás viendo en este momento acá simplemente lo que vamos a hacer es conectar nuestra billetera de Metamask vamos a sincronizarla con esta plataforma y luego vamos a presionar acá arriba donde dice POLD presionamos allí le damos un clic acá arriba e inmediatamente que hagamos eso vamos a bajar hasta acá abajo hasta este recuadro que es donde vamos a colocar nuestras monedas OKT en Stake para en este caso recibir esa moneda la cual se llama LENT que pues está muy buena ya que el suministro o la cantidad de estas monedas es muy baja así que se espera pues que tenga un muy buen valor entonces para colocar lo que sería la moneda de OKT en Staking simplemente nos vamos a ir acá a este recuadro como les dije nos darán 100 monedas entonces vamos a colocar allí en ese recuadro la cantidad de 90 monedas ya que nos van a cobrar una pequeña comisión por realizar el Staking OKT entonces en vez de colocar 100 vamos a colocar la cantidad de 90 monedas acá y luego de que lo hagamos vamos a presionar acá en este botón que dice STAKE en ese botón amarillo una vez presionemos allí en ese botoncito amarillo vamos a confirmar esa transacción se nos va a abrir la cartera de Metamask para que confirmemos esa transacción y listo ya habremos colocado la cantidad de 90 tokens y nos va a salir reflejadas acá arriba en este caso yo tengo 390 tokens en Stake en este momento OK entonces el día siguiente podemos colocar las 100 monedas completas si queremos pero el primer día vamos a colocar 90 para en este caso cubrir esa pequeña comisión entonces acá nos va a salir reflejado la cantidad de OKT que tengamos y acá nos va a salir reflejado la cantidad de LEND que tengamos si en este caso queremos retirar nuestros LEND de acá simplemente lo que vamos a hacer es presionar donde dice CLINE presionamos allí donde dice CLINE y acá vamos a presionar vamos a decirle que sí acá y acá vamos a confirmar esta transacción se nos va a abrir la cartera de Metamash simplemente presionamos donde dice confirmar y listo una vez lo hagamos lo que serían nuestros LEND nos van a salir reflejados en lo que sería nuestra billetera de Metamash ya cuando la transacción esté completa simplemente lo que vamos a hacer es ingresar en lo que sería nuestra billetera de Metamash acá arriba y luego acá nos va a salir reflejado la cantidad de LEND en este caso yo ya retiré lo que sería 1.13 LEND que tenía allí acumulado por en este caso colocar en STAKE las monedas de OKT ok que en este caso tengo en este momento 390 en STAKING entonces como te dije el primer día colocas 90 monedas en STAKING para cubrir la pequeña comisión y ya al siguiente día puedes colocar las 100 monedas si lo deseas ok y acá como puedes ver ya yo estoy empezando a nuevamente obtener las monedas LEND por tener lo que sería lo que serían los OKT allí en STAKING ok y bueno amigos esta era toda la información que yo quería ofrecerte el día de hoy espero que tengas un excelente día tarde noche dependiendo de la hora en que te encuentres te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que estés al tanto de cualquier información notificación o detalle de cualquier plataforma que yo vaya subiendo de ganar dinero por internet nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao chau chau